hola qué tal bienvenidos y bienvenidas aquí con javier orgaz recordar que en www.javierorgaz.com tenéis tears of pain black edition versión edición 50 mililitros terminando existencias a un precio del set que tiene 100 euros 20 euros menos por aquello de que efectivamente ya estamos de rebate final señoras y señores vamos a atacar el vídeo de hoy pero antes la intro y si efectivamente aquí en la colección sección orgaz prive a más reflexión edición 50 mililitros perteneciente a mi colección que jamás antes había sacado ni había mostrado así que ya va ha sido la hora de perder la vergüenza de demostrar aquí que el orgaz tiene perfumería potente y que estaba calladito señoras y señores a más reflexión tengo la caja vacía porque tengo que comentaros que es un poco peligroso o sea tener mucho cuidado porque puede parecer que tiene mucho tramo pero la subjeción vais viendo lo que es la aproximación es muy escasita entonces se corren riesgos de que la botella puede caer al suelo y no estamos para que encima uno se esté llevando sustos aquí está la botella la caja 50 mililitros de una botella que tiene mucha prestancia mucha consistencia que está torneada y contorneada en plata igual que lo que es el tapón tapón que va a imantado y que lleva pues aquí un cristal de su aros que una circo ahorita o lo que ellos hayan querido poner que la verdad lo que me interesa es el propio jugo que va en esta fragancia de amor así que lo que toca es voy a atizar me la aquí por supuesto más que nada porque ya me la pondré yo en momentos de verdad que aquí diga es que claro luego me voy a tener que voy a ir yo aquí con la voz plantifica no vamos más despacio de todas formas también la tengo aquí preparada en el secante y vamos a empezar a decir que efectivamente el vaporizador funciona muy bien es un vaporizador que es muy correcto que sería mejorable eso también hay que decirlo pero que me parece todo muy correcto que está muy bien el empaque pesa tiene consistencia pero yo en el juego que me da a la hora de quitarlo me da mucho peligro mucho miedo y está en la parte interior todo con terciopelo en color púrpura así que aquí tenemos esta reflexión totalmente fragancia creada en el año 2007 con romero pimienta y petigrén en la salida jazmín neroli raíz de lirio y el hilán hilán en la parte del corazón vetiver cedro sándalo y patchouli en el fondo pues una fragancia que es realmente herbal en la salida el romero está zumbando muy fuerte junto con un compendio de cítricos que es auténticamente espectacular también hay que tener en cuenta y en consideración de que está a más nos presenta unos matices que a pesar de que se llame reflexión man es completamente unisex porque los matices cosméticos femeninos están presentes desde el principio hasta el final huele realmente a un cosmético femenino pica en nariz es punzante pero esta fragancia de aquí la puede usar sin ningún tipo de miedo una señora precisamente por esos matices y esa tonalidad que tiene hasta incluso de la cap va por parte también por supuesto de la raíz de lirio la pimienta rosa junto con el petigrén y esos tonos herbales realzan mucho más la composición en la salida una composición en la salida que hace que sea el secado súper lento un secado muy lento que nos va a llevar a tener por lo menos en mi piel 10 horas de duración ya sabéis que esto hace que las pases sobradísima mente tenemos la vertiente de dos flores que son blancas cremosas untuosas como es el neroli y el jazmín que van revistiendo una fórmula que está muy cargada de raíz de lirio que ojo cuidado que está estupendo porque además es lo que le da una característica muy peculiar a esta fragancia haciéndola que tenga esos tonos altamente cosméticos que cuidado son de aplaudir sin olvidar por supuesto también el hilán hilán pobrecito mío es que además siempre me dejo alguna nota pero es que claro digo solamente lo que es más reseñable pero y lo que más me gusta efectivamente tiene su base su juego muy importante hay un floral que es muy potente y que además se encarga también de endulzar esta composición que además es muy chocante porque puede hasta incluso parecer que en un principio es como muy sintética y muy química porque punta muchísimo en nariz y te hace sentir un dios mío de mi vida que está pasando aquí ahora mismo que no lo entiendo tengo sensaciones y una vibra sintética con amor reflexión entonces te choca pero luego ya una vez que dejas pasar cualquier tipo de pues eso d vamos a decir malos entendidos con respecto a la fragancia pues te hace ver que efectivamente está cargadísimo de aceites esenciales de una untuosidad espectacular y maravillosa que te lleva de viaje olfativo pues a muchos sitios pero desde luego es súper floral allá donde podamos pensar que efectivamente es súper verde que lo ves en la salida luego te hace un tránsito floral muy auténtico sándalo vetiver cedro patchouli en la composición final ya en el fondo como lo más reseñable maderas pero son maderas que están muy suavizadas no son maderas que van marcando una impronta ni muchísimo menos son maderas que están dándole más asentando la fragancia vamos a llamarlo así están asentando están haciendo por supuesto que las flores blancas toman su punto que tengamos ese esa raíz de lirio de rosa pero que además tiene ese matiz tan sumamente cosmético atalcado pero es que es punzante recuerda muy mucho a lo que es la lata es muy laca pero claro ahí nos encargamos también porque efectivamente las guiononas están presentes en esta fragancia que es auténticamente fantástica y quieto para recordar suscribiros al canal darle al like y distribuir los vídeos de los gas por todas las redes sociales porque si no vais a estar malditos así que estáis tardando en hacer todo lo que os he dicho y además pasaron por 3 w punto javier orgaz puntocom que está ahí el tears of pain black edition 50 mililitros a 100 eurines una oferta para cuatro cajas que quedan señoras y señores a disfrutarlo y a disfrutar de esta perfumería tan fantástica os dejo con el crío la peculiaridad que hay que tener al respecto de esta reflexión man es que efectivamente pensar que estamos hablando de una firma que sí que está internacionalizada pero que tiene todo su sentir en omán entonces lo que para nosotros desde un punto de vista masculino puede resultar femenino para ellos es completamente masculino como es a lo mejor como es a lo mejor no como es de hecho el empleo de la rosa en la perfumería la rosa en la perfumería árabe es muy masculina y ellos la entienden así y aquí tenemos también un juego que es ese una perfumería con esa idea de somos una cultura árabe y entendemos la perfumería que esto no va a ser más femenino ni más nada o sea directamente es que sientes lo que sientes y la sientes como la sientes pero a nosotros nos choca porque le encontramos ese punto femenino a reflexión man que cuidado yo me vuelvo es adictiva para mí es muy adictiva horas 10 horas en piel que no sé si lo he comentado una estela y una proyección que en un principio es brutal un secado que es muy lento que lo he comentado antes y que nos va a hacer que tengamos durante toda la vida y existencia de la fragancia pues un metro metro y medio de estela y de proyección sin inmutarse y está ahí zumbando pim pam pim pam pim pam o sea que miedo ninguno porque esta de aquí da la cara con creces señoras y señores es una fragancia completísima mente versátil aquí sí que han jugado también con la frescura herbal y la podemos usar por la mañana por la tarde por la noche y esa temporal lo bueno que tiene con eso quiero decir que la podéis utilizar en primavera verano otoño invierno sin ningún tipo de problema porque esta de aquí tiene para quedarse viene para quedarse y ser una fragancia completísima mente solvente uno de por fan muy requete bonito cumplidos quietos paraos porque vais a tener cumplidos sin ningún tipo de problema porque llama muy mucho a lo que es la mujer la mujer se siente muy identificada con este tipo de aroma vais a de verdad lo digo en serio os van a preguntar si es de confianza más todavía si no se van a quedar así como oliendo y además incluso pueden preguntar oye qué fragancia llevas y es que va a ser así y un secado que vuelvo a repetir no se pierde en absoluto la pauta de la línea cosmética que la hace súper unisex aquí al mundo occidental esta fragancia o esta fragancia es entendida pero vamos unisex 100% porque se llame reflexión man no significa que sea masculina me temo que no señoras y señores encantadísimo de haberos presentado esta fragancia de aquí y nos vemos enseguida no sin antes dejarte recordaros que me voy a ir ya si no voy a ser yo el que se despida de aquí sí sí que voy a ser yo el arte de ego que se vaya por ahí de paseo pero me voy a despedir diciendo una cosa muy bonita que es a ofide san no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando no 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 Gracias por ver el video.